Hoy en horas de la mañana, el secretario de gabinete de la Municipalidad de Pico Truncado, Eduardo Pellegrini, recibió a la Comisión de Padres de la Escuela de Danza Folclórica Esencias del Viento, que ha solicitado colaboración al municipio local para poder contar con el espacio físico de llevar en marco de los festejos del Día del Pueblo de Pico Truncado a cabo, no solamente un certamen en calidad de subsede de Santa Cruz del Certamen Nacional Córdoba Cita a la Patria que se va a realizar el 9, 10 y 11 de octubre en la ciudad capital de Córdoba. No solamente esto que va a tener lugar en el Cineteatro Lázaro Urdín, sino también una gran peña popular denominada Día del Pueblo rumbo a Córdoba de Esencias del Viento. Hoy hemos venido a confirmar el tema de la fecha, así que nos han dado las instalaciones del cine de Lázaro Urdín para el día 11 de julio confirmado para hacer lo que es el certamen. Y ahí van a salir lo que son los chicos que vienen de distintas delegaciones y serán los ganadores elegidos y que podrán viajar en la fecha. Hay que confirmar el tema de la fecha, conocemos bien cuándo es realmente en agosto, pero para viajar a Córdoba. Este certamen, digamos, tiene ya varios años, está organizado por el profesor Belegia en Córdoba Capital y esto da también una distinción importantísima a todas las provincias. Es un certamen bien federal, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, justamente Raúl tiene la posibilidad de viajar, va a venir a ser de jurado, presenciar el certamen que se va a realizar esa fecha, así que bueno, ya está confirmado el vuelo, el viaja. Él estaría llegando acá el jueves, así que se va a quedar todo el fin de semana con nosotros, darnos algunas indicaciones por el tema del certamen, colaborar hacia nosotros también y bueno, va a ser de jurado y de ahí a base de eso saldrán los ganadores elegidos hacia allá. ¿Qué delegaciones participarán, han confirmado ya su presencia? Sí, específicamente bien esos datos los tiene la profe, pero sé que viene el 28 de noviembre, Río Turbio, Calafate, creo que también viene Delegaciones de las Heras, creo que, y no sé, de otro lado más me parece que he deseado. Caleta quedó en confirmar y Gallego todavía no lo ha contestado. Más allá de, claro, específicamente las localidades más importantes que se dedican al folclore y más allá, digo, de lo que es el certamen, también se tiene pensado realizar una peña en horas de la noche. Sí, exactamente, bueno, eso también lo que hemos venido a confirmar, nos han dado también las instalaciones de gas para poder organizar una peña para esa noche, con, o sea, la idea que tenemos básicamente con la comisión que se ha hablado y con la profe, de, ya que hacíamos el certamen el mismo día 11, poder lograr una peña hacia la noche y ahí dar, nombrar, hacer los nombramientos de los ganadores, la gente que viaja directamente a Córdoba y hacer varios espectáculos de aquí de la zona, invitar a varias, digamos, escuelas locales, también a varios artistas locales. Creo que hasta ahora nos han confirmado, KIDU, que nos vamos a invitar, la CIMA, bueno, varios valés, los hermanos Vidal, que les ponemos a invitar, ¿no?, mediante ya que seguramente estas notas nos van a, estamos preparando todo eso y, bueno, básicamente sí podemos, queremos organizar una peña que prácticamente ya tenemos las instalaciones de todo gracias al municipio, nos han dado esa fecha, o sea, el día 11 tenemos lo que es el certamen a la tarde, ¿no? El certamen a la tarde en el cine y, bueno, las instalaciones para la noche y, bueno, poder confirmar la peña. Están trabajando también en un artista nacional, en la llegada de un artista nacional para esa fecha, ¿no? Sí, exactamente, sí, 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 también es que es más que nada faltan unos pequeños detallecitos, pero básicamente ya creo que hay un 80% de posibilidad de que venga, así que hasta ahora, ¿no? Bueno, la idea es el proviaje en el mes de octubre al certamen de Cordobacita La Patria que va a ser coincidente con la fecha del festival de acá de Pico Truncado. Sí, exactamente, es medio complicado, pero bueno, la decisión la hemos tomado ya del año pasado, nos habían invitado y es como que el año pasado dijimos no, porque hemos hablado con los padres, ¿no? Y, bueno, dijeron, hemos trabajado todo este año para que nuestros hijos, o sea, uno trabaja todo el año acá para el festival, para mostrar lo que uno hace, para los padres que vean a sus hijos bailar y lucirse lo que es el escenario, ¿no?, de Pico Truncado. Y, bueno, pero este año ya no, o sea, hemos hablado con los padres y hemos tomado una decisión distinta de, bueno, de poder viajar a Córdoba con los chicos y que también eso es una buena experiencia para ellos mismos y para todo nuestro compañero del ballet, ¿no? Porque vamos a viajar todos, toda la escuela viaja, tanto adultos como preadultos, juveniles y los niñitos, ¿no?, que más que nada para ellos, ¿no? Y se trabaja, básicamente, venimos trabajando desde el principio de año, bueno, se han hecho varias rifas, ahora el sábado 20 la posibilidad justo de hacer un evento de empanadas, así que para seguir recaudando fondos, pequeños fondos para poder llegar a juntar dinero para más que nada lo que es el costo del viaje, ¿no?, que es muy elevado. Bueno, que sea con mucha suerte y ya vamos a estar con todos los detalles, ni bien se vayan abrochando, para invitar a la gente. En principio decirles que va a ser el día 11 de julio, el Día del Pueblo va a ser la peña que organiza la Esencia del Viento. Sí, sí, el día 11 de julio están todos invitados, así que, bueno, y agradecerte a vos por esta oportunidad que nos va a hacer en tus medios y poder ir de a poco, plenamente, que esto se vaya haciendo conocido, porque es la primera vez también que se hace un certamen a este nivel para poder viajar a Córdoba, así que esperemos que nos salga bien, o sea, con todos los chicos hemos estado hablando y trabajando duro, ¿no?, más que nada para que podamos, que esto sea una buena noche, una linda noche para el 11 de julio, así que están todos invitados y agradecerte a vos también. Y bueno, cerrar pequeños detalles que nos faltan y bueno, informar a la gente y que esto apenas se tenga bien confirmado el tema del artista a nivel nacional se va a ser conocido y bueno, esperamos que esto se pueda lograr en fines de producción para nuestras escuelas y para nuestros vales.